Nueva disposición para ingresar a los mercados de la ciudad corre a partir del lunes 6 de abril. Las personas cuya su cédula finalicen en 1 y 2 podrán hacer las compras en los mercados de Loja el día lunes. Quienes finalicen el dígito de la cédula en 13 y 4 el día martes, 5 y 6 el día miércoles, 7 y 8 el día jueves, 9 y 0 el día viernes. El municipio de Loja se suma a la restricción de movilidad aplicada por el COE nacional y por lo tanto no habrá servicio en los centros de abasto los sábados y domingos. Ahora nosotros sábado y domingo vamos a hacer este proceso de limpieza, de fumigación en todos los centros de abastos de la ciudad de Loja. Desde el municipio se hace un llamado a los lojanos para que asista solo un miembro del núcleo familiar a realizar las compras y vaya con su respectiva mascarilla y guantes. Con cámaras de Patricia Orellana para Sur Noticias, José Paladines.